Sol, mi. Mi, sol, mi, sol. Sol. Do, mi, do, mi, sol. Sol, mi, sol, mi, do. Muy bien. Una vez más lo hago yo. Uno, dos. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do. Hoy sí, Ari. Perdón, lo hice sin mute. Dale, dale, dale. Ya lo hizo bien. Ahora dale así. ¿Lo doy otra vez? Sí. Ok, ok, ok. Ay, Jorge, yo nunca he hecho esto, pero bueno, está bien. Voy a intentarlo. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Ah, sí, 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 sí. Oye, en verdad. Otra vez, otra vez. Sí. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Mi. Sol, mi, sol, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, do. Bien, solo que el final es sol, mi, sol, mi, do. No mi, sol. Ah, sí, sol, mi, sol, mi, do. Sí, 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 perdón. Muy bien. Ahora, Marlon. Sí. Un, dos. Un, dos. Un, dos, mi, do. No, perdón. Me cuesta un poquito. Un, dos, mi, sol, mi. Do, sol, mi. Do, sol, sol. Sol, 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 sol. Ah, no puedo, profe. Bien, vamos a seguir. Eso es. Más que todo porque no estudiaron los videos que les mandé. Porque en los videos ya estaba. Si tuvieran estudiado, se lo aprenden de memoria, aunque sea. Ahora, le vamos a agregar una dificultad más, que es la afinación. La primera nota. Do. En la mayoría de los hombres les tiene que sonar así como a mí. Do. A veces en la mujer, dependiendo de la voz, le puede sonar. Do. Un poquito más arriba. Do. Do. Mi, sol, do. Do. Mi, sol, mi. Mi, sol, mi. Si ustedes se fijan, va como un escalón. Solo hay tres niveles. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Vamos a ver. Marlene intenta cantar esta nota. Do. Do. Esa. Esa es la nota. Ahora se lee. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ahí está. Perfecto. Están bien afinadas. Ahora. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol. Mi, sol, mi, sol, mi, do. ¿Intentando? Do. 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 Más abajo. Do. 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 Ahí, profesor. Do. 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Do. Más arriba. Un poquito más abajo. Do. 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 Esa, esa. Do. ¿Dónde estás? ¿De todo el ejercicio? Do, ahí. Sí. Do. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi, sol, mi. ¿Esto? Do, mi, do, mi, sol, mi. Do, mi, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Arriba. Sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Ahí está. Más o menos. Vamos a ver, Carmen. Yo las hago arriba las notas. Do, mi, sol, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do. Do, mi. Espéreme, espéreme, espéreme. Espéreme, espéreme. La primera nota. Do. Do. ¿De dónde? Do. Esta. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. No, el mi es más arriba del do. Do, mi, sol, mi. ¿Y qué está haciendo? Do, do, mi. El mi lo baja y es para arriba, mire. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ahí está. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. Más arriba el mi. Do, mi. Ay. Bueno. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Ahí, ¿verdad? Más o menos. Do, mi, sol, mi. Siga. Do, mi. Do, mi, sol, mi. Mi. No baja el mi. El mi está bien arriba. Do, mi, sol, mi. Do, mi, sol, mi. No, muy arriba ahora el do. Do, do, mi, sol, mi. Siga. Mi, sol, mi, sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi. Do, mi, do, mi, sol, mi. Do, mi, do, mi, sol. Do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do. Mi, sol, 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 mi, do. Ahí va, más o menos. Lo que tiene que hacer es igual estudiar con el audio para que lo haga bien, porque yo les mandé el audio. Ahí le tienen que estar escuchando varias veces hasta que le salga. Vamos a ver, Ari. Ok. El do, do. Bien. Ok. Un, dos, do. Suaves, príncipe. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi. Muy bien, perfecto. Ahora, Ari, ¿qué significa esta coma aquí arriba? Ay, no sé, no la vi. ¿Pero qué significa? No sé, perdón, se me olvidó. Significa que ahí puede respirar. Exactamente. Entonces, usted tiene que cantar así. Do, mi, sol, mi. Aquí respira. Mi, sol, mi, sol, sol. Respira. Do, mi, do, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi, do. Dele una vez más. La afinación le salió perfecta. Ok. ¿Otra vez? Sí. Ok. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Mi. Ay, pero es que se me olvidó ahí. Otra vez. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi, do. Muy bien, perfecto. A ver. ¿Quién le dio ahora? ¿Brian o Marlon? Ya se me olvidó quién le dio. Dale, Brian. Creo que Marlon le dio. Sí, sí, cierro. Vamos a ver. Un, dos. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol. No, espérame, espérame. Este lo hiciste perfecto. Pero esta nota es la misma que esta. Vos le hiciste. Do, mi, sol, mi. Mi. Y cantaste otra. Y esta es la misma. Do, mi, sol, mi. Mi. La misma. Sol, mi. Ok. Otra vez. Un, dos. Un, dos. Do, mi, sol, mi. Mi, sol, mi, sol, sol. Do, mi, do, mi, sol, mi. Sol, mi, sol, mi, do. Muy bien. Ahora vamos a ver la número 26. Hablada. Solo hablada. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do, mi. Mi, mi, sol, sol, mi. Sol, sol. Mi, mi. Sol, sol, do. Otra vez. Estamos solo con las mismas tres notas. Miren. Sol, mi, do. Solo esas tres notas. Un, dos. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do. Mi. Mi, mi, sol, sol, mi. Mi, sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do. Vamos a ver. Carmen. Un, dos. Un, dos. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do. Mi, mi, sol, sol, mi. Sol, sol, mi. Mi, 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 sol, sol, do. Muy bien. Perfecto. A ver, Brian. Ok. Un, dos. Un, dos. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do. Mi, mi, sol, sol. Mi, sol, sol. Mi, mi, sol, sol, do. Mi, mi, sol, sol, mi. Sol, sol, do, do, do. Bien. Vamos a ver, Ari. Ok. Un, dos. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do, mi. Mi, mi, sol, sol, mi. Mi, mi. Sol. Ah, no, mentira, al revés. Sol, sol. Otra vez, otra vez, otra vez desde el principio. Perdón, Jorge, soy demasiado torpe. Otra vez. Un, dos. Sol, sol, mi, mi. Sol, sol, do, do, mi. Mi, mi. Sol, sol, mi. Sol, sol. Mi, mi. Sol, sol, do. Muy bien. Perfecto. A ver, Marlon. Vamos a hacer todas estas habladas. Y para que ustedes, el próximo domingo les pregunto estas habladas y empezamos a cantarlas. Y ya quedamos con estas. Y nos vamos al siguiente. Para después hacer el examen. Vamos, vamos con la 27 hablada. Uno, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol, mi, do, sol. Sol, mi, mi, do, mi. Sol, do, mi, sol, do. Vamos, vamos, Karwin. Voy a intentar, profe. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Sol, do, do. Sol, do, do, mi. Sol, sol, do, mi, do. Ay, no me quedo. Una vez más. No, 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 no. Hasta que me salga. Un, dos. Un, dos. Do. Ay, no. ¿Por qué dije no? Un, dos. Un, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol, mi, do. Sol, sh. Sol. Mi, mi. Sh. Mi. No, eso no es un silencio. Es una negra. Sol, mi, mi, do, mi. Ah, la vi. Me equivoqué ahí. La vi como un silencio. Un, dos. Un, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol, mi, do. Sol, sh. Sol, mi, mi, do. Mi. Sol, do. Mi, sol, do. Bien, bien, muy bien. A ver, Marlon. Voy. Un, dos. Un, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol, mi, do, mi. Sol, sol, mi, do, sol. Sol, sol, mi, do. Ah, sí, perdón, otra vez, profesor. Un, dos. Un, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol. Mi, do, sol. Sol, sol, mi, mi, do, mi. Sol, sol, do, mi. Sol, do, mi, sol, do. Sol, do, mi. Sol, do, mi, sol, do. Muy bien. Así se aprende el lenguaje. Practicándolo y equivocándose. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La 27 estamos. Sí. Uno, dos. Uno, dos. Sol, do, do, mi. Sol, sol, mi, do. Sol. Sol, mi, mi. Do, mi. Aquí respiro. Sol, sol, do, mi. Sol, do. Muy bien. No, no, así está bien, así está bien. Porque igual solo estoy viendo. Esto es como lo que hacemos para que ustedes tengan para estudiar. Lástima por los que no se conectan, ¿verdad? Porque si no, igual no van a pasar el examen y no pasan el examen, pierden. Ustedes saben que los exámenes son como filtros. En el primer examen ya se fueron varios. Entonces hay que ver el segundo examen y quiénes terminan ya al final. Vamos a ver el número 28. En el número 28 ya agregamos una nota más. Miren que es el do agudo. Ya tenemos do, mi, sol, do agudo. Do grave, do agudo. Esto es uno, dos. Do, do, mi, sol, do. Mi, sol, mi, sol, do. Do, do, sol, do, sol, do, mi, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, mi, sol, do. Una vez más y más lento. Uno, dos. Do, 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 mi, sol, do, 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 sol Sol, Do Sol, Do Sol, Mi, Do Sol, Mi, Sol, Do Sol, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Vamos a ver, les voy a dar cinco minutos para que estudien estas dos ahorita. Ya se las puedo preguntar. Yo la segunda la tengo, la primera todavía. El 29, ¿verdad? Las dos últimas son, ¿verdad? Sí. ¿Miren ahí o no miren? Sí, sí se ve. 28 y 29. 29. 31. 32. 33. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a ver, Carmen, haga el 28 y el 29. Voy. Un, dos, un, dos. Do, do, mi, sol, do. Do, mi, sol, mi, sol, do, do. Sol, mi, no, sol, do, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, sol. Do, sol, mi, sol, do. Ahora el 29. Un, dos, un, dos. Do, sol, do, sol. No, negras, negras. Do, sol. Do, sol, do, sol, do, sol, mi, do. Sol, sh, sh, mi, sol, do, sol, do. Mi, sol, do. Muy bien. Vamos a ver, Marlon. Voy, profeta. El 28, ¿verdad, profe? Sí, 28 y 29. Un, dos. Un, dos. Un. Mi, sol, do, mi, do, sol, do, sol, mi, sol, do. 29 horas, profe. 1, 2, do, sol, do, sol, do, sol, mi, do, sol. Mi, sol, do, sol, do, mi, sol, do. Muy bien. Vamos a ver, Brian. Ok, vamos a ver. Primero el 28. 1, 2, 1, 2, do, do, mi, sol, do. Mi, sol, mi, sol, do, do, sol, do, sol, do, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Do, sol, do, do, sol, do, sol, do, sol, mi, sol, do. Do. No sé si lo repito o está bien. ¿Seguí con el 29? 29. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Perdón por durar tanto Es que me cuesta quitar el mute El 28, ¿verdad? Sí Ok Un, dos Todo, mi, sol, do Mi, sol, mi, sol, do Sol, do, sol, do Mi, sol, do Mi, sol, do Sol, do Sol, mi, suave, espérate Es do, sol, mi, sol, do Bien, sigue con el 29 29 Un, dos Do, sol Do, sol, do, sol Mi, do Sol Mi, sol, do Sol, do Mi, sol, do Muy bien Perfecto Ya lo tienen prácticamente Y después uno solo agrega la entonación Por ejemplo el 26 Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do, do Mi, mi, sol, sol, mi Sol, sol, mi, sol, sol, do Una vez más Sol, do, mi, sol Tres, uno, dos Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do, do Mi, mi, sol, sol, mi Sol, sol, mi Mi, mi Sol, 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 do Vamos a ver Empezamos con Carmen Sol 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 Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do Mi Mi, mi, sol, sol Ahí bajé Sí, mire Sol, mi, sol, mi Sol, mi, sol, mi Sol, mi, sol, mi Sol, mi Un, dos Un, dos Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do Mi Sol No Mi, mi Sol, sol Mi, mi Ay no Se va muy alto Se va muy alto Se va muy alto En el mi Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do Mi Mi, mi Sol, sol, mi Un, dos Un, dos Un, dos Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do Mi Mi, mi Sol, sol Bajé Porque bajo Dios mío Sol, sol, sol Sol, sol Mire, ven Mi, mi Sol, sol Mi Mi, mi Sol, sol Mi Mi, mi, sol, sol Mi Mi, mi, sol, sol Eso no presenta Sol, sol, shh Mi, mi Sol, sol Do, do Bien, la afinación es la que la están matando Dele a Ari Ponga atención ahí Carmen Escuche la afinación El sol, quiere que haga Sol, sí Todo, todo Voy a tratar de hacer Que lo que me cuesta es como coordinar las dos Ok Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do Do Mi Esa es mi verdad, sí Sí Mi, mi Sol, sol Mi Sol, sol Mi, mi Sol, sol, do Muy bien Esa es la ventaja de cantar en un coro que aprende a afinar uno Imagínense Yo me salí el coro como en el 2014 Una cosa así No importa, siempre le queda ahí la afinación Ah, sí, sí ¿Cuántos años estuvo? Eh, como un año y medio estuve apenas Bueno, suficiente Sí, sí Bueno, yo canto desde hace mucho tiempo Y el taeso le iba a decir Y el Y la costumbre de cantar también Sí Vamos a ver Pero que usted sabe que cuando uno está en un coro Usted está defendiendo una voz contra otras tres Y, y lo difícil es no pasarse a la otra voz Todo eso es lo complicado Es correcto Porque uno va, bueno y Bueno, si este Si es soprano Casi siempre lleva la melodía Pero la voz está en medio Que uno va cantando otras cosas Y entonces eso es lo bueno del coro Bueno, yo no sé que soy Si soy soprano O si soy contra alto Ah, sí, porque yo Yo me metí a soprano porque me gustaba más Era más fácil Pero yo puedo cantarlas todas Y puedo cantar más grave Y puedo cantar muy agudo también Yo pensé ¿Quién es ese hombre que está hablando ahí? Sí, soy una cosa extraña Fíjense que quería escuchar a Carmen Paz Porque no Desde hace días estaba un poco enferma Entonces hoy no pudo entrar Sí, me escribió un poco ahí No importa, está bien Vamos a ver, Marlon Sol Veintiséis, profe Sí Veintisiete No, veintiséis Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do, do, mi Ok Ok Un, dos Un, dos Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do, do, mi Mi Sol, sol, mi Muy abajo está tu mi Sol, sol, mi Sol, sol, mi Sol, sol, mi Sol, sol, mi Para arriba el sol Mi, mi, sol, sol, mi 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 Mi, mi, mi Ese es el mi del hombre Mi Bueno Un, dos Sol, sol, mi, mi Sol, sol, do, do, mi Más abajo el do Do, do Más abajo el do, 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 mi Do, do Entonces sería Sol, sol, mi, mi, sol, sol Do, do, mi ¿Qué es eso? Mi, mi, sol, sol Mi, mi, sol, sol, mi Bueno Ajá Voy por el otro Mi Sol, sol Mi, mi Sol, sol Do Do Te está quedando muy arriba Do Sol, sol Do Do Escuchen en la guitarra Do Quiero que cada quien En el instrumento que tenga Ahí sea piano Sea gitano Sea flauta dulce Lo que sea Que la practique Para que vayan Escuchando la melodía Y aprendiéndose Vamos a ver Marlo No, Brian Ok, vamos a ver Sol Un, do Su, un, do Sol, sol Mi, mi Sol, sol Do Do Mi, mi Sol, sol Mi Sol, sol Mi, mi Sol, sol Casi te sale perfecto Si no Si hubieras cantado Sol, sol Mi, mi Y vos le dices Sol, sol Mi, mi Más arriba Esto ya se sabe Que es más para abajo Muy bien Pero hasta ahí Van muy bien Y hasta aquí Vamos a quedar Toda esta página 25, 26, 27, 28, 29 La vamos a La otra semana Ver la de un sol Ya con esto estamos terminando Prácticamente hoy Lo que voy a hacer ahorita Es subirles un video Y lo practican Y la otra semana Comenzamos Haciendo una pequeña prueba De 10 puntos Aquí oral Enfrente de todos Les pregunto Háganme tal ejercicio Y ya lo ponemos Y les pongo de un solo La nota Entonces van a tener que estudiar Uno, dos, tres, cuatro Cinco ejercicios Miren El 26, 27 va a ser cantado El 28 y 29 va a ser solo hablado Profe, solo tengo una pregunta Ajá Pues Yo tengo dos tareas Que no le he enviado a usted Entonces No sé si todavía Puedo enviarse Sí Háganme, háganme Está bien Muchas gracias Solo Profe Yo le comentaba De que el Classroom Como que no está dejando Que subamos archivos Sí, yo creo que ya Yo creo que ya Tengo muy pesado Ahí Entonces solo Solo mándenmelas Por video Ustedes O sea Todos En esta sección Les voy a pedir los videos Que me los manden Al privado Mejor Y allá Ustedes solo le ponen Entregado En el Classroom Ok Super Gracias Cheque ¿Alguna consulta más? Entonces Solo una consultita Quedaríamos Para el próximo domingo Un examen Sobre esta página Del 25 a la 29 También va a ser entonado O solo va a ser hablado El 25 El ejercicio 25 26 Y 27 Va a ser entonado Ok El 28 Y 29 He hablado Entonces Ok Yo te puedo decir a vos Hacerme el 27 Y 29 Entonces Cantás Y este lo hablas O el 26 Y el 28 O sea Les voy a escoger Uno de estos tres Y uno de estos dos Pero ustedes tienen que saberse todos Porque no saben cuáles Voy a poner Ok Super Super Gracias Bueno Perfecto ¿Alguna pregunta más? Ninguna ¿Verdad? Entonces Los felicito a ustedes Por haberse conectado hoy Y Nos vemos el otro domingo Muchas gracias Feliz Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Gracias